Por unanimidad y agradezco a todos los concejales, se aprobó la compra de 4 hectáreas en la localidad de 30 de Agosto. Esto va a permitir que se implemente allí la ordenanza Tu Lote, Tu Casa, que ingresan familias desde 2 salarios mínimos hasta 4 salarios mínimos, y la posibilidad del sueño de la casa propia. Así que la primera vez en la historia que 30 de Agosto va a tener 98 lotes para que las familias cumplan su sueño, el sueño anhelado de tener un pedazo de tierra y poder armar su casa y desarrollar su familia. Así que en esto hay que ser agradecido y tengo que decir el acompañamiento de los concejales, el intendente que promulgó la ordenanza y que me invitó a la localidad de 30 de Agosto a la firma del boleto de estas 4 hectáreas, y también aquí están involucrados el contador de la municipalidad, Ezequiel Adolfo, como el director del ente descentralizado, el señor Mulán, quienes también trabajaron denodadamente para que esto se llevara a cabo. Sergio Massa, que también nos apoyó desde un primer momento, y si hacía falta alguna partida económica nos iba a dar una mano desde el Ministerio del Interior, así que también nuestro agradecimiento, porque cuando tenemos este tipo de proyectos y cuando uno golpea puertas y encuentra respuestas, lo pone muy feliz. Así que en el caso nuestro, muy feliz por esto. Y esto se puede lograr porque en agosto, para el cumpleaños de 30 de Agosto, se anunció la aprobación del Código de Zonificación, el nuevo Código de Zonificación de 30 de Agosto, y ordenamiento urbano, que esto le permite a 30 de Agosto tener la posibilidad de hacer este loteo, la posibilidad de la creación de un sector industrial planificado para generar trabajo. Y a uno, realmente, como decíamos recién, lo hace sentir realizado, porque lo luchamos esta iniciativa de nuestro bloque durante 10 años, hubo trabajo en conjunto con el municipio, con los concejales, con la comunidad de 30 de Agosto, y felizmente se logró. Hay un aporte gestionado a través de Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, que ya estuvo en comunicación con el intendente, y esto se va a lograr si Dios quiere.